En cuanto a la población objeto en todo el territorio nacional, diríamos que la población general podría vacunarse toda, sin embargo, dado los recursos limitados que tenemos en el país, que no son pocos, el programa invierte anualmente 385 mil millones de pesos para toda la compra de vacunas y gestión del programa en el nivel central, de los cuales 365 mil están destinados exclusivamente para la compra de vacunas e insumos. Todo esto, aparte de lo que ya hemos destinado a través de la unidad de pago por capitación que entregamos a las EPS para toda la atención de la población y la vacunación directa en todos los puntos de vacunación. O sea, realmente la inversión que hace el país es mucho más grande, pero con esos recursos limitados que tenemos, tenemos que priorizar las poblaciones con mayor riesgo, las cuales se han definido en la población de niños y niñas de 6 a 23 meses de edad. Las embarazadas a partir de la semana 14 de gestación y la población adulta de 60 y más años. Adicionalmente, en cumplimiento de la ley 388 de 2010, se garantizará la vacunación de los tratamientos preventivos como vacunación anual contra influenza deben recibir los familiares y convivientes del menor de 18 años con cáncer, los cuales se suministrarán en la unidad de cáncer infantil. ¡Gracias!